Estamos viendo en este momento la película, imágenes, las mejores imágenes de la película de la hija del rey de los pantanos o la hija del pantano, se conoce con las dos formas. Aquí tenemos actores, sí de primera mano, actores buenos, Daisy Ridley, Ben Mevelson, pues son los dos actores principales de esta película, claro que Garrett Hundle y Karen Pisturius también. Bien, espero estar pronunciándolo bien, no soy experto en inglés, pero bueno, el que lo entendió, lo entendió. El padre de Elena, nuestra protagonista, escapa de la prisión. Cuando era niña, él la secuestró junto a su madre y las mantuvo cautivas. Ahora Elena piensa que su padre, el rey del pantano, quiere secuestrar a su hija, pero está dispuesta a enfrentarlo en su terreno. No, imagínense, en su terreno a enfrentar a su padre, porque ella conoce de primera mano cuál es su pasado y no se va a quedar con esto. Y al final, pues un final tremendo, un final como tiene que ser. Ella no se va a dejar, no se va a dejar de él. Buena película para que la vean. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!